Música Hola a todos, aquí TodoGamer comentando Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy con un pequeño gameplay de Happy Wheels Me parece que es el episodio 12, no estoy seguro El episodio 13, vamos por ahí Porque es que hace un montón de tiempo Que no juego a un gameplay de Happy Wheels Para ustedes Y bueno, por el vídeo informativo ya sabéis por qué Y además porque estoy esperando A ver si me viene ya la captura ahora Para poder hacer vídeos HD Que ya tengo muchas ganas de hacer vídeos de Xbox para ustedes Y bueno, os voy a dejar El gameplay con un poquito de musiquita No voy a comentar el gameplay entero Y bueno, espero que os guste Like y suscríbanse De verdad que ayuda mucho Y gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.